Bien, cambiamos de tema, esta vez en Nicaragua, pero sí relacionado con comunicadores de nuestro país. Autoridades de la cárcel a modelo han negado a Verónica Chávez ver a su esposo, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, quien lleva varios días en huelga de hambre, acompañada del abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la periodista, exigió se respeten los derechos humanos de su esposo. Es lo que tenés para contarnos, Jocelyn Rojas, en vivo y directo desde Control de Estudios. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaminta Ramírez, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y ya lo decía, Jaminta, después de permanecer por más de una hora en la recepción del sistema penitenciario La Modelo, niegan el acceso a Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, quien se presentó con la mamá del periodista, y también con Pablo Cuevas, quien es abogado de la CPDH. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva a la solicitud de tener un encuentro con el detenido y constatar su condición de salud. Esta preocupación, cabe destacar, surgió después que algunos reos, a través de una nota, manifestaron que Mora estaba en huelga de hambre. Vamos, sí, a escuchar las declaraciones que brindó la periodista Verónica Chávez. Yo venía a pedir información de mi esposo porque, como ustedes saben, nos dimos cuenta de que él estaba en huelga de hambre. Entonces, pues, vine a pedir información a las autoridades que corresponden. Ellos, lo que me dicen es que él se encuentra bien, de que ellos mantienen, me dicen, asistencia a los reos. Y de que, lo que pasa es que en la carta que filtran los reos, ellos dicen de que llamaban a Miguel y él no contestaba, ¿verdad? Entonces, eso era lo que nos tenía preocupados y venimos a preguntar. A la vez, yo solicité una visita especial. Entonces, me dicen de que ellos la van a coordinar y que me van a dar respuesta, pues, en los próximos días para ver si se me daban esa visita especial porque yo lo que quiero, les decía a ellos, es constatar personalmente si él estaba bien. Ellos lo que me dicen es que ellos me daban su palabra, pues, de que él está bien y de que le han hecho asistencia a él. ¿Y ustedes creen la palabra? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo lo que les estoy solicitando es, yo confío en Dios, ¿verdad? Bueno, primeramente, que espero que eso sea así, de que él esté bien, que él es el único que lo puede guardar y cuidar ante eso, pues. Y de que, espero de que ellos me, la gestión que estoy haciendo de una visita especial, pues, se me otorgue, pues. Porque así, a la brevedad, pues, viéndolo yo, constatando personalmente de que él está bien, es que voy a estar, obviamente, más tranquila, ¿no? ¿Cuánto aprecio lo han visto? Aquí, desde que lo trasladaron a la modelo, ya hubo una visita familiar, este, pero lo que yo estoy solicitando también y demandando es la visita como esposa que tenga. Entonces, me dicen también de que ellos me van a dar el calendario. O sea, lo que yo estoy solicitando, además de esa visita especial, producto de las condiciones en las que sabemos que él se encuentra, que no son fáciles, porque, pues, son celdas bien delicadas, donde él está, y sumaba a eso la huelga de hambre. Entonces, eso es lo preocupante. Yo lo que pido es esa visita especial para constatar de que él realmente está bien. ¿De cuántos días? Un grupo de madres pasaron con alimentos y paquetes para sus parientes. Vamos a ubicar, sí, las declaraciones del abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, quien acompañó, pues, a los familiares de Miguel Mora, quien está detenido desde el pasado 21 de diciembre. Recordemos de que él fue detenido junto a la periodista Lucía Pineda, quien laboraba como jefa de información del canal 100% Noticias. Ellos tenían, alcaide, tienen facultades para dar visitas especiales. Hubiera sido oportuno que le hubiera permitido esa visita especial y así, pues, se hubieran despejado las dudas. Fue muy emotiva la solicitud de la mamá, de la esposa, pero lamentablemente, pues, no permitieron el ingreso. Yo estoy seguro que si hubiera pasado eso, seguramente ellas se hubieran ido más tranquilas. ¿Pero qué los niños se están violentando? Mira, el artículo 39 de la Constitución Política dice que nuestro sistema penal o penitenciario es humanitario, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que si un familiar, un familiar, pues, tiene sospecha de que su familiar está en alguna situación lamentable de salud, entonces, simplemente le permiten que se entreviste. Otra situación que hubieran permitido es que se entreviste con su abogado, que eso es un mandato. Las declaraciones del abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, también a nuestros televidentes, queremos informar que durante el tiempo que estuvimos los medios de comunicación, en ese lugar, todo el tiempo, agentes del sistema penitenciario y personas vestidas de civil, se dieron a la tarea de fotografiarnos, tomar videos, uno a uno a los periodistas que dábamos cobertura a esta información. Regreso con vos, Maribel Montenegro.